Este video captado por una cámara de seguridad es el testigo de un hecho que tiene indignada a una familia de Pérez Celedón. Un menor de 12 años que venía saliendo de clases fue víctima de un delincuente que le terminó robando el teléfono celular. Esto sucedió en la denominada Calle del Comercio aquí en San Isidro del General, minutos después de la una de la tarde de lunes. TV Sur Pérez Celedón conversó con la madre del menor, que cursa séptimo año. Ella nos pidió proteger su identidad. Se viene por la ruta segura que le asignamos, se supone, la Calle del Comercio donde hay más gente, donde hay más transeúntes. Él viene caminando, dice que él siente como que un tipo lo viene siguiendo. Inmediatamente él empieza a caminar más rápido, el tipo lo saluda, le dice op, él le contesta op. Inmediatamente él empieza a sospechar que no hay algo normal. Él empieza a caminar más rápido y el tipo se viene como atrás de él, lo rebasa y después se le vuelve a acercar. Inmediatamente cuando mi hijo dice que él hace a correr, es un niño de 12 años. Él hace como a correr, el tipo se acerca, lo sujeta fuerte, le hace como una llave en el cuello, como se aprecian los videos que yo estoy aportando. Le dice que siga caminando, que no haga nada, que si hace algo es peor. Y le dice que lee el celular y el tipo le dice que no lo siga y ahí obviamente sale corriendo. Nadie vio nada, nadie sabe nada. Lo que más me indigna de esta situación no es en sí el robo de un celular, porque un celular se repone. Es que no hay policías en Pérez Celedón. ¿Dónde está la autoridad de Pérez Celedón? Vine inmediatamente, empecé a hacer un recorrido, nunca vi un oficial, nunca se vio un policía. Gracias al comercio que está organizado pude conseguir las imágenes del tipo donde claramente se ve como agarra a mi hijo, lo amenaza. En sí lo que yo pienso es la integridad de mi hijo se vio amenazada en ese momento. Que un menor sea víctima de la delincuencia en un lugar céntrico a plena luz del día es otro elemento que lamentan en esta familia. Es lo que decimos, un niño que uno pretendería, o sea que jamás se va a pensar eso. Y el tipo ese lo sujeta del cuello, lo amenaza, o sea no sabemos si venía armado, porque ahí uno no puede suponer, pero ahí como se atrevió a eso, se puede atrever a más. La denuncia por este hecho ya fue interpuesta ante el organismo de investigación judicial de Pérez Celedón. Ya se presentó la denuncia ante el OIJ, ya tenemos indicios, varios testigos que dicen que lo vieron, le dicen la ropa y todo, nos dan características donde se ubica siempre y todo. Entonces ya el trabajo a nosotros está hecho, aquí lo que necesitamos es el trabajo al OIJ, que nos garantice la seguridad de ese montón de pollitos que tiramos a la calle. Nos pidieron a los hijos en la calle, estudiando, queremos policías en la calle, cuidando a los chiquitos que salen a la calle, no a los delincuentes. Los delincuentes pueden estar guardados en la prisión. Un hecho lamentable de inseguridad que se vivió en el centro de nuestra ciudad.